¡Suscríbete al canal! Estaba yo, un buen profesor, queriendo que planificar Cuando supimos que ganó la carrera y a la querían aprobar Marchamos y nos movilizamos antes de nuestra mesa nacional Pero estaba medio más preocupado de la cobertura a vida La reforma es un profesor, el proyecto hay que sacar La reforma es un profesor, ya no nos van a atropellar Abajo esa carrera que es tan sin cañera que nos quiere separar Abajo esa carrera que es tan carbonera no nos deja respirar ¡Moliendo, moliendo! ¡Como dice, amigo! ¡Como dice, amigo! ¡Como dice, amigo! ¡Como dice, 60! ¡Después todos vamos a 60! ¡Como dice, amigo! ¡Como dice, amigo! Formas con profesor, ya no nos van a atropellar Abajo esa carrera que es tan tizañera que nos quiere cefalar Abajo esa carrera que es tan carbonera no nos deja respirar Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La reforma es con profesor, el proyecto hay que sacar La reforma es con profesor, ya no nos van a atropellar Abajo esa carrera que es tan tizañera que nos quiere cefalar Abajo esa carrera que es tan carbonera no nos deja respirar Sánchez ya es el proyecto, nos daremos de un pie atrás La reforma es con profesor, con educación de verdad Abajo esa carrera con tanta lecera solo quiere negociar Abajo esa carrera los negocios fuera ministro empresarial La reforma es con profesor, el proyecto hay que sacar La reforma es con profesor, el proyecto hay que sacar La reforma es con profesor, el proyecto hay que sacar Deja eso que se va a hacer